En primer lugar, quiero dar cuenta de que esta es una obra ejecutada 100% por el personal e ingenieros de la Dirección Provincial de Energía de la Provincia de Corrientes, así que quiero un fuerte aplauso para los ingenieros y trabajadores. Y es un poco lo que decíamos, si nosotros miramos 8 años para atrás a hoy, hoy arrancamos un momento muy difícil en Gobernador Virazoro, recuerdo que cuando asumía, si no me equivoco, Ricardo, hace 8 años, era 10 años atrás, nosotros teníamos una gran demanda de inversión eléctrica, no solamente porque era cola de línea Gobernador Virazoro, sino porque necesitábamos tener una gran inversión en infraestructura eléctrica. Después de 8 años, 10 años de trabajo, hoy podemos decir que eso lo hemos revertido absolutamente, que hoy tenemos en la zona, tenemos unas grandes inversiones, solamente hablábamos con la gente de Fresa, una inversión cercana a los 150 millones de dólares con potenciación de energía a partir de energía alternativa. Eso tiene que ver con una promoción que ha comenzado desde el Gobierno Nacional que permite este tipo de inversiones y que cuando nosotros tenemos políticas que sean claras hacia el desarrollo, la inversión aparece. Pero hoy queremos celebrar y agradecer la inversión de la compañía de Fresa, porque hoy estamos y están avanzando en una obra puesta en marcha del otro 50% de su planta, que según nos contaba el ingeniero Sobrado, estamos poniendo en marcha, si Dios quiere, y no pasa nada, estaríamos para el 24, que es una muy buena noticia, porque vamos a estar incorporando la generación de otros 40 megas. Por otro lado, era un compromiso del Gobierno Provincial poder acompañar toda la inversión en infraestructura energética, que son obras como estas las que vienen a cambiar la matriz productiva. No hay posibilidad de que ninguna empresa se pueda instalar en la zona si no tiene garantizada la energía eléctrica. Nadie va a instalar empresas si no tiene potencialidad energética. Eso es lo que queremos lograr a partir de la inversión del Gobierno de la provincia de Corrientes y luego transformación energética. Por lo tanto, esta obra que estamos inaugurando cuesta 600 millones de pesos y en las zonas del Gobierno de la provincia, a través de la Dirección Provincial de Energía, tiene una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos. Sé que muchas veces no se ven, pero hoy hablábamos un poco también de números. Un transformador está cerca de un millón de dólares, como veíamos estos transformadores que están al lado, y hoy tenemos una potencialidad enorme a partir de lo que nos explicaban nuestros técnicos. Así que, nuevamente, las felicitaciones a la Dirección Provincial de Energía. Sabemos que tenemos que seguir invirtiendo, que lograr una estación transformadora no es distribuir la energía, tenemos que seguir invirtiendo con compromiso por parte de la EPEG y la Dirección General de Energía de inversiones, que es fundamentalmente en baja, para evitar los cortes en los domicilios y seguir trabajando intensamente para mejorar la distribución. Creo que el año que viene va a ser muy importante para la provincia de Corrientes. Estuve mirando en el boletín oficial y hablamos con los 10 gobernadores del Norte Grande. Van a haber potencialidades para la provincia de Corrientes, que podamos estar recibiendo licitación pública de nuevas empresas que se quieran instalar, como en el caso de FESA, que apostó a la provincia de Corrientes, que creyó en el Gobierno Nacional y que pudimos realizar este tipo de inversiones. Corrientes es una de las grandes potencialidades de energía alternativa, tanto a partir de biomasa como energía solar, que esperamos estar concretando el año que viene y seguir trabajando, por supuesto, en el desarrollo de la provincia. Así que apostar a energía, tener energía disponible, distribuir energía eléctrica, es creer y trabajar en el futuro de los correntinos. Así que a seguir trabajando y felicitaciones por esta obra que realmente nos va a traer y seguir trayendo desarrollo en toda la región.